Bueno, vamos a estar recibiendo a Pablo Alarcón, contentos de que pueda venir a la ciudad porque era un espectáculo que ya estaba programado en lo que es la fiesta de teatro de este año que no pudo estar porque tuvo un problema grave de salud, bueno, que es de público conocimiento y bueno, por suerte se recuperó, está bien, está con todas las pilas y está retomando su gira haciendo humor, esta vez una propuesta con la que ganó el premio ASE como mejor espectáculo de café con ser de humor así que bueno, está todo dicho para disfrutar, para reírse un poco el espectáculo se llama El Cocinero, una historia brutal de la comida y cuenta un poco de manera cómica, diferentes, o como la comida está relacionada a diferentes hechos históricos y contextos históricos mundiales, digamos, empieza desde la manzana de Adán pasando por las tortas fritas de Marijita Sánchez de Thompson, el pastel de papa de General Perón un montón de situaciones históricas relacionadas a la comida La pizza con champán también Exacto, la pizza con champán Y bueno, la verdad, un lindo espectáculo para ver, para disfrutar, para participar porque además Pablo lo mezcla con música, muestra otra faceta también así que creo que él toca la armónica en varias interpretaciones, así que bueno, para disfrutar ¿La obra qué duración tiene, se sabe? Bueno, una obra más o menos lo habitual exactamente Bueno, otra manera, digo, de conocerlo, ¿no? a Pablo Larcón por ahí uno lo veía en las telenovelas, pero sobre el escenario, bueno, muestra otra faceta Sí, sí, y bueno, eso es lo que te da un poco el teatro, ¿no? la posibilidad de mostrar distintas facetas porque hoy en día lo vemos en televisión, por ejemplo, está haciendo Somos Familia con Gustavo Bermúdez en un personaje de comedia, pero tranquilo Acá lo vamos a poder ver haciendo Café Concert, que es algo ya más con contacto con el público y antes había estado en Crespo haciendo Dipo Rey, que es una tragedia, un drama Así que bueno ¿Ella vino a qué? Sí, 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 Pablo estuvo con Sandra Bassesteros cuando hace creo que un año o dos aquí en nuestra ciudad Bueno, ¿las entradas se pueden conseguir hasta cuándo? Las entradas se pueden conseguir hasta el mismo día de la función todavía quedan, digamos, hasta que se agoten se pueden conseguir en la sala de Baperón, en horario comercial, de mañana a la tarde hasta el día viernes y el día sábado en el mismo teatro por la tarde ¿Desde 50 pesos? Desde 50 pesos, depende de la ubicación Bueno, y también hay otra propuesta, que en este caso es para los chicos de las escuelas, ¿no? y que tiene que ver con Mozart, bueno, de una manera didáctica para ellos Sí, nosotros todos los años impulsamos el programa que se llama, el programa municipal desde Cultura que se llama Educación en Apreciación del Arte y tiene que ver con trabajar distintas cuestiones artísticas a través de lo educativo un poco analizando y creando una conciencia crítica y de cuidado de lo artístico lo hemos hecho ya con el tema de obras de arte en la vía pública lo hemos hecho también con artes plásticas, con distintas charlas que tuvieron varios expositores desde diferentes ciclos y este año lo estamos haciendo en este momento con espectáculos relacionados desde lo que nos puede dar lo teatral que es infinidades de cosas bueno, ayer la posibilidad de tener una gran actriz venezolana que estuvo haciendo la vida de Manuelita Sáenz un drama histórico muy interesante para escuelas secundarias aquí en la sala de Baperón y bueno, para primarias tenemos la posibilidad de ver a Mozart este trabajo que se llama Mozart va a la escuela de un gran pianista que es Axel García Stur que va a estar en nuestra ciudad también haciendo estas funciones didácticas que cuentan la historia de Mozart interactúan con el público, con los instrumentos así que bueno, también para que los chicos por ahí los más chiquitos, los de primer ciclo puedan disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias!